Ahí está algo de Memphis, la blusera, y se lo extraña, a Otero, a Adrián Otero, haciendo algo de bluses. Bueno, como habíamos anunciado y en la comunicación telefónica, lo tenemos a Ernesto Jauretche para hablar un poco de la actualidad política y económica, bueno, lo que tiene que ver con la Argentina y el contexto macro. Así que lo vamos a saludar. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo está? Aquí Juan Martín lo saluda. Aquí estamos, de vuelta, después de algún par de semanas ausente, normal con problemas de salud, pero ya está. Ya estamos, ¿no? Estamos en la mejora ya, en la pendiente. Así es. Bueno, ¿qué temas nos llevarán a recorrer en el día de hoy, Ernesto? En el marco de este debate político en el que estamos sumergidos, que no nos permite casi pensar en ninguna otra cosa, a veces nos olvidamos de asuntos que ya tienen que ver con la supervivencia de una nación, que es su soberanía. Claro. La Argentina tiene un territorio de un millón y medio de kilómetros cuadrados en el continente, y otro tanto en el Polo Sur, la llamada Antártida Argentina, que es una porción de territorio que Argentina desde 1904 reivindica como propio. Un territorio que incluye las Malvinas y el collar de islas que acompaña el camino de la Antártida, que son las Islas Orcadas y las Islas Jetland del Sur, que desde la ocupación británica están controladas por los ingleses desde 1833. De todos modos, Argentina, así como no ha cedido nunca en su demanda de soberanía sobre las Islas Malvinas, tampoco las ha cedido a este otro abuso, digamos, británico del resto de las islas, que se llaman Islas del Atlántico Sur. Es una cosa que es bueno mirarla un día en el mapa. Es como una extensión de la cordillera de los Andes, que termina en una puntita que apunta hacia el este, que es la puntita de esa de la isla de los estados, de la isla, perdón, de la isla de Tierra del Fuego, que se continúa 60 millas más adelante con la isla de los estados, se continúa después con las Islas Malvinas a unas 200 millas, y de ahí ese collar de la isla sigue haciendo una gran curva, pasa por las Islas Orcadas y llega al extremo de la península antártica, el mar de Wedel, y bueno, y ahí se ingresa a la Antártida. Es interesante, digamos, saber de qué se trata esto que nosotros demandamos como propio y que a veces nos olvidamos, porque hoy es el día de la confraternidad antártica, que es el día de... ¿por qué hoy? ¿por qué del 21 de junio? Porque esta es otra cosa que también olvidamos muchas veces. Hoy es el día más corto del año. Así es, o la noche más larga también, ¿no? O la noche más larga, como la quieras. Aquí comienza el invierno en el hemisferio sur, y es un día que tiene una gran trascendencia porque las poblaciones primitivas estos días en los dos solsticios consideraban que eran sagrados para la continuidad del año, el beneficio de las cosechas, y hacían grandes celebraciones estos días. Y así se debe suponer que este 21 de junio estas celebraciones históricas deberían ser recogidas por nuestros pueblos actuales. Es interesante señalar que en el día de hoy, en la Antártida, es noche todo el día. Así como en el solsticio de verano, es día todo el día, no hay noche. La noche dura 24 de la noche, mientras en el Polo Norte está exactamente lo contrario, ¿no? Es el día más largo. Bueno, a partir de esto es que se inicia una serie de actividades que se celebran apenas y a veces a nivel de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque la gran participación de las Fuerzas Armadas que han tenido durante todos estos años, después del descubrimiento de las Malvinas. Bueno, hay, digamos, muchos motivos para decir por qué son argentinos, por qué eso es argentino. Lo primero es la continuidad del territorio, que está bien clara, por este collar de islas que yo nombraba que terminan en la península y después llegan hasta el interior del continente. El otro motivo tiene que ver con motivos históricos. El primero que recorrió la región fue un explorador al servicio de la Corona Española. Llegó hasta el paralelo 60 y alcanzó a ver las tierras, no pudo desembarcar, porque no cualquiera desembarca en ese lugar. Y a partir de ahí, bueno, estaba mirando algunos datos concretos, ¿no? La Antártida tiene, digo, es interesante esto. La Antártida tiene una superficie equivalente a la del territorio, la reclamación Antártida, las tierras que reclama Argentina como propias, tienen una extensión similar a la de tierra firme. Son 1.460.000 kilómetros cuadrados. Pero solo un millón, cerca de un millón, corresponde a la tierra firme. El resto son hielos eternos. Las capas de hielo en algunos lugares llegan hasta 2 kilómetros de espesor. Claro, imaginémonos, desde La Plata a Chascomús, todo hielo en la profundidad. Un lugar donde las temperaturas oscilan entre los 0 grados en verano, cuanto más, cuanto más temperaturas en 0 grados, y 60 grados de promedio bajo cero durante el resto del año. Y hay lugares donde desciende hasta 82 grados bajo cero. Sin embargo, el primer contingente argentino que se instaló fue el del alférez de navío José María Sobral, que Argentina sigue reivindicando, incluso una de las naves exigna de la Armada Argentina, se llama Sobral. Fue la primera persona que se instaló y se quedó. Y puso casa y empezó a vivir en la Antártida y vivió varios años, por supuesto con sus correspondientes veranos, digamos, pero fue el primero que se instaló en la Antártida. Hoy día la Argentina tiene seis bases antárticas permanentes, que es tanto del año, y siete bases que se instalan y se vuelven a levantar nada más que para los veranos. En realidad las tareas fundamentales que realizan es de tipo científico, investigaciones científicas, al mismo tiempo que dejar marcada la presencia argentina en el territorio para poder continuar con la demanda de soberanía. Debemos ser uno de los países con mayor presencia continua y en la construcción dentro del territorio, ¿no? Sí, nosotros y los ingleses, no nos olvidemos. También, justo los ingleses. Porque desde antes de la invasión de las Malvinas ya estaban los ingleses transitando esos territorios. Y las primeras disputas tienen que ver con la instalación de los establecimientos que hacían aceite de foca. Este es los primeros inconvenientes. Y durante muchos años, en las Islas Orcadas, un puerto tenía bandera británica y del otro lado un puerto tenía bandera argentina. Es decir, después terminó Manu Militari, como siempre. Los ingleses no hacen ascos a esas cosas. Acá estoy repasando una noticia del año pasado. Se amplía la soberanía argentina a 350 millas de plataforma marina. Bueno, es una nota que le han hecho al ex canciller Jorge Tajani que destaca la ampliación a 350 millas de la plataforma marina. Y siempre, ¿no? Lo recurrente en la soberanía. Y todo esto contribuye, es un granito de arena para siempre estar al día con el reclamo a la soberanía de las Islas Malvinas. El tema, ¿sabés cuál? Es que las escuelas no lo han tomado. Solo algunas pocas provincias lo han incorporado a sus programas educativos. Solo la provincia de Buenos Aires, el Chaco, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. El resto del país ni siquiera en la escuela se recuerda la fecha esta del 21 de junio. Y probablemente pocos de ellos se acuerden de cuando hacen el mapa de Argentina incluir el sector antártico argentino tal como es obligación de acuerdo al mapa elaborado por el Ministerio de Defensa hace pocos años. Que incluye esta victoria diplomática extraordinaria que fue la conquista de las 300 millas como territorio continental. Antes eran 200, 100 millas más. Con los avances científico-técnicos es imprescindible extenderla. Porque hasta 200 millas la pesca y todo lo demás era razonablemente el límite. Ahora no, con las nuevas naves y todo lo demás y los nuevos equipos de pesca esa extensión se alargó. Pero además este mar epicontinental como se le llama a esas 300 millas no solamente tienen recursos en el agua, tienen recursos bajo la tierra, bajo el mar hasta los 300 metros de profundidad. Que son no solamente los hidrocarburos sino además una gran cantidad de minerales que están bajo el agua y que no es demasiado laborioso explotar. Y ese es el motivo por el cual los ingleses mantienen su ocupación de las Malvinas Rajasincha. Uno de los motivos, porque el otro motivo es que de otro modo Inglaterra no tendría proyección sobre el polo norte, sobre el polo sur. La posesión de las Islas Malvinas es lo que le da la proyección necesaria como para poder disputarle a Argentina, a Chile y a los otros países que tienen en ese territorio. Establecimientos y todo lo demás. Bueno, nosotros estamos ahí desde el almirante Brown y mucho antes y seguiremos estando hasta que hasta tanto se termine de resolver el famoso convenio antártico. Hay un convenio antártico establecido por el cual nadie puede todavía apoderarse de eso, pero al mismo tiempo sirve para protegerla a la tierra antártida de invasiones, de explotaciones incorrectas y en fin. Y nosotros contribuimos también a la defensa entonces ecológica de la región, a pesar de que se sabe que las riquezas que hay debajo del hielo son inmensas. Bueno, este pedazo inmenso de nuestra patria hoy día deberíamos estar celebrándolo porque es el día de... Me pareció que en el marco de... Ah, también están las actividades científicas de Argentina, son muy importantes, son las más importantes de todas, porque Argentina tiene siete bases científicas de primer nivel, seis permanentes. Bueno, quería decir que me parece que en el marco de toda esta agitación que estamos viviendo en términos políticos, vale la pena recordar el esfuerzo de tantos argentinos que desde el almirante Sobral, el alférez, más bien el alférez Sobral, y antes nuestro gran héroe irlandés, el almirante Brown, y bueno, y los antecedentes de los navegantes españoles han hecho de esta región un espacio territorial que también nos pertenece y que vamos a seguir discutiendo. Es interesante pensar el tamaño de Argentina, pensamos en Argentina de un millón y medio de kilómetros cuadrados, con esto llega a tres millones prácticamente de kilómetros cuadrados, la superficie total de una Argentina, de la cual todavía seguimos demandando la mitad del territorio para que no sea de vuelta. Muy bien. Esta es la historia de las Malvinas, de la Antártida rápidamente, que merecería que aquellos que tengan interés se pongan a estudiarla un poco, y sobre todo si son docentes, se la bajen a sus chicos. Se me vienen a la mente algunas acciones de algunos ministerios cuando hacen algunas publicidades, o algunos saludos que no incluyen en el mapa. Está de moda hoy día olvidarse hasta de las Malvinas, así que imagínate si se van a acordar de las islas del Atlántico Sur, las Orcadas, las Yetland, y aún las Malvinas, y aún la Antártida. Totalmente. Ernesto, le agradecemos que nos pinte este panorama, y si le parece, y Dios mediante, la semana que viene estamos en comunicación. De acuerdo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. A todos nuestros escuchas. Hasta luego. Chau, chau.